... Los artistas buscan transmitir los paisajes de la Patagonia a través de los sonidos sintetizados. Tras años de trabajo y conceptualización de su música, el dúo magallánico Lluvia Ácida dio luz a su quinto trabajo denominado Magallania. Un álbum de 15 temas que combina el uso del software con sintetizadores análogos para crear una mezcla de dinamismo con atmósferas que recuerdan los vastos paisajes de la Patagonia. Este disco habla de muchos tópicos, habla acerca del paisaje de la Patagonia, toca también algo sobre los pueblos originarios, habla también sobre la industrialización de la Patagonia y acerca también del sentimiento de sentirse en el fin del mundo pero con un sentimiento de orgullo. Nosotros estamos tratando de encontrar una estructura distinta a lo que es la música electrónica y tratar de interpretar la forma que tenemos nosotros de ver el paisaje de la Patagonia y de nuestra tierra en la música que hacemos. La música electrónica se ha desarrollado como un fenómeno cultural que se ha extendido por gran parte del planeta, como un lenguaje que se burla de las fronteras y los convencionalismos, sobrepasando idiomas e imponiéndose como una forma de folclor de alcance mundial. Lluvia Ácida ha producido ya cuatro trabajos anteriores, simulación, maquinaciones, efectos secundarios y recolonización. No son ningunos debutantes. Lluvia Ácida es un grupo que, contando el lanzamiento efectuado ayer, ha editado ya cinco álbumes y dos de ellos han salido en formato de disco compacto. Ayer en una de las salas del Centro de Educación Integral de Adultos, presentaron oficialmente su nuevo disco titulado Magallania, el que está a la venta desde mayo. Lluvia Ácida es un grupo de música electrónica en Magallanes y también llamar a la gente. A adelantarse y a moverse y pensar que esta región distinta al resto del país y que por lo tanto la gente aquí también es distinta. Y que pensamos que puede haber una total independencia cultural, económica y política. Lluvia Ácida anunció que próximamente pretende continuar promocionando su material. Si bien la semana recién pasada, en la capital Santiago, hubo buen tiempo, igual cayó lluvia ácida. Se trata de la banda local que se presentó en la sala de El Derecho de Autor, gracias a los contactos que se desarrolló a través de Internet. El grupo lleva un año publicitando sus canciones en el sitio www.mp3palace.cl y eso le ha permitido hacerse conocido dentro del ambiente electrónico chileno. Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelab, únicos integrantes de Lluvia Ácida, se manifestaron satisfechos con la actuación realizada y sorprendidos por la reacción del público. Creo que el público allá nos recibió mejor, quizás porque está menos acostumbrado a la idea de un grupo electrónico que le canta a su tierra. ¿Entiendes? En cambio, quizás ya están acostumbrados a nosotros aquí. Yo creo que eso es. Fue menos gente que acá, pero más entusiasta. Tuvimos la oportunidad de conocer a gente por la cual teníamos contacto vía correo electrónico y cierto correo tradicional. Y bueno, tuvimos contacto con la gente de Crisis Records, un sitio que hay allá de música electrónica underground en Santiago. Hicimos ese contacto y bueno, también pudimos dejar algunos discos nosotros en disquerías allá. Los músicos agregaron que gracias a este viaje consiguieron contactos para distribuir sus discos en Santiago. Además, anunciaron que comenzarán a grabar un nuevo álbum que será de un estilo más progresivo. La nueva producción del dúo musical Lluvia Ácida. El trabajo incluye relatos de fantasmas contados por magallánicos y se presentará en el Teatro Municipal. Resulta que cuando llegaba a un puestero a trabajar ahí, escuchaba ruido en la noche, qué sé yo, porque cuenta seguramente que habían matado a una persona. Habían matado a un puestero. Esta versión corresponde al relato de un puestero y es una de las tantas historias de fantasmas de Magallanes. Lluvia Ácida es un dúo de jóvenes que recopiló estos relatos contados por gente mayor y colocó como telón de fondo su música en una placa financiada por el Fondar. Y una de las cosas que identifican la identidad de un lugar, especialmente de Magallanes, son los relatos orales. Y en este caso los relatos de fantasmas. O sea, estos relatos son una muy buena fuente para conocer cómo es una región, la idiosincrasia, cómo piensan, cuáles son nuestros miedos y cuáles son nuestros anhelos. Jubilados y dueñas de casa hablan en Tierra de Espectros. Producción que será presentada este viernes en el Teatro Municipal. La invitación a este espectáculo audiovisual es extensiva y gratuita. Ritmos como el Tecno, Trip Hop y Folclore Magallánico se funden en Hotel Cosmos, la última producción del grupo regional Lluvia Ácida. Son doce temas en los que trabajaron los integrantes del conjunto, combinando timbres electrónicos, instrumentos de cuerda, viento y percusión. La producción gira en torno a Magallanes. Para conocer este nuevo trabajo se puede entrar en la página de internet lluviaacida.cl Otra vez Lluvia Ácida. Comenzó el año y también la presentación de trabajos. Uno de estos es de uno de los más productivos y antiguos grupos musicales de Magallanes. Hablamos de Lluvia Ácida, que nos presenta en esta ocasión Antárticus. Y son ellos mismos los que profundizan en esta elaboración artística conceptual y su historia. Es un disco conceptual dedicado al continente blanco, el cual narra la historia de la Antártica desde sus comienzos selváticos, desde la separación de una masa de tierra llamada Gotwana, y el cual a través de un viaje sonoro electrónico narra la historia de este enigmático y hermético continuo. Aguilar y Cheuquelaf no abandonan sus orígenes musicales. Con estilo propio en este disco, no dejan de lado lo electrónico, más purista, algunos destellos de hip hop y metiéndose cada vez más en el folclore patagónico. Volvemos a explorar un tema relativamente cercano a nosotros como Magallanes, que es la Antártida. Pero a la vez también es un tema enigmático y misterioso, ya que pocos hemos estado físicamente en la Antártida. Bueno, nosotros lo hemos estado solamente por medio de la inquietud intelectual, ¿no es cierto?, que hemos transformado en música. Este disco se gesta desde hace más de un año atrás y contó con el financiamiento del Instituto Antártico Chileno. Será presentado en el próximo mes de abril en un concierto que incluirá música e imágenes alusivas. Y esperamos, ojalá mediante las gestiones que sean necesarias hacer, presentar esto en el continente blanco. Lo que de alguna manera cerraría este disco como una obra artística completa. El disco incluye 16 temas, textos alusivos al trabajo, un videoclip de la canción Villa las Estrellas y un sinnúmero de fotos de la Antártica. El Instituto Antártico Chileno siempre ha sido escenario para estudios científicos. Sin embargo, mañana y por primera vez, sus dependencias servirán para compartir la música. Le contamos por qué en la siguiente nota. Rafael Cheuquelab y Héctor Aguilar son Lluvia Ácida, dúo regional que lleva 10 años haciendo música. La mayoría de sus nueve discos tienen como sustento una investigación previa que se traduce en sonidos electrónicos y límpidas imágenes de la historia local. Ahora están a puertas de lanzar su décima placa, que llegó tan lejos como Chile, hasta la Antártida. El disco se divide en dos partes, una parte instrumental y en la mitad, ¿no es cierto?, ya aparece el ser humano, entonces ya aparecen voces y ya hay historias que contar. Antárticos es fruto de una investigación hecha al alero del Instituto Antártico Chileno, que no solo aportó información, sino también dinero y escenario. Nosotros vamos a hacer mañana en vivo prácticamente la totalidad del disco. Son 11 temas apoyados por imágenes y, bueno, nuestra música nomás, nuestra visión y la entrada es gratuita para todo el que quiera acercarse. El lanzamiento de este disco se realizará mañana a las 19 horas en el INAT. ...la zona de las imágenes captadas por el padre Alberto de Agostini a la Patagonia, esta vez en un documental musicalizado por el dúo magallánico Lluvia Ácida. En él se respetó tanto el orden de las imágenes como los subtítulos en italiano. Tierras Magallánicas se presentará oficialmente a la comunidad el martes a las 20 horas en el Teatro Municipal. Lluvia Ácida, el dúo de música electrónica formado por Rafael Cheuquelaf y Héctor Aguilar, realizó recientemente dos presentaciones de su disco Antárticos en Santiago. La primera se efectuó para sus pares músicos en un café del Parque Forestal y la segunda para público en general en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Según lo que contaron los artistas, llamó mucho la atención en la capital que este tipo de melodías fueran cultivadas por magallánicos. El viaje fue posible gracias a fondos propios y al aporte del Consejo de Cultura.